Para mí, ser voluntario es aportar algo de mí y de igual manera aprender sobre ellos, sobre sus experiencias, sobre su vida, que los niños te aportan mucho y tú vas aprendiendo mucho sobre ellos. Pienso que es un programa que los ayuda tanto a ellos como a nosotros. Es una sensación muy padre poder compartir y poder atribuir a la sociedad un poco de lo que hemos tenido nosotros. Es un programa muy bonito que te da mucho valor. Y espero llevarme grandes enseñanzas de este voluntariado. Me uní a la red de voluntarios FEMSA. Este es el primer curso en el que apoyo, en el de educación con valor, porque me permite por un lado apoyar a todos los colaboradores de mantenimiento y otras áreas que tienen el interés de crecer y en específico en áreas de tecnología, que son las que manejo, poder compartir con ellos todos los conocimientos o lo mucho o poco que podamos compartirles. Nuestra aportación son 5 mil, entonces es un gran granito de arena que vamos a dar entre todos. Es la primera vez que vengo a un programa de FEMSA y nos lo hemos pasado bien divertidos. A pesar de que en la mañana mis niños estaban llorando porque no se querían levantar, pero yo creo que ya se les pasó y están contentos por lo que estamos haciendo. Es la primera vez que comparto esta experiencia con mi hijo. Ya había tenido la oportunidad de reforzar en otro estado. Más que todo es para una enseñanza para mi familia, para mis hijos, en cuanto a colaborar en las cosas buenas, la cultura que se va formando y son de los valores que nos enseña la empresa. Y no todas las empresas lo hacen, entonces si FEMSA nos da esta oportunidad de hacerlo, hay que apoyar. Pertenezco a la red de voluntarios FEMSA desde el año 2013. Doy asesorías a personas de escasos recursos que no han podido terminar la preparatoria. Para mí el ser voluntario significa el poder apoyar a las personas. Pertenezco me ha ayudado mucho para, además de yo, poder ayudar a la gente a terminar su preparatoria para actualizarme en los conocimientos de las materias que yo estoy dando. Hola, mi nombre es Anayansi El Ángel. Soy Red Hernán Nieto Gutiérrez. Mi nombre es Alejandra Silva. Mi nombre es Carlos Muñiz. Soy Tabata Medrano. Soy Oscar de Ávila. Soy Marlene Mora. Y estoy orgullosa de pertenecer a la red de voluntarios FEMSA. Y estoy orgullosa de pertenecer a la red de voluntarios FEMSA.